Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol El que nos vio, águila y también gorrión Yo soy el director de la Escuela 98 de Urbanaí Hace nueve años soy el director de esta escuela Tendré un sueño nuevo en mis manos Y lucharé para que sea justicia Las mejillas de mis hijos en mis labios Y encontraré en sus ojos un nuevo descanso